¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Realmente este congreso que se va a realizar este domingo a partir de las 7 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Rosario de Pátima en la Colonia Centroamérica, tiene como lema los adolescentes en la edad digital. Tenemos como lema principal el uso responsable de las redes sociales. Bueno, lo importante es esto de la invitación de este congreso que ellos nos vienen a hacer para este tema de la era digital. Él hablaba algo muy importante que tiene que ver con el tema o con los adolescentes, sobre todo que ahorita en esta época son los que son bien interesados en este tema. Y el buen uso, pues comentanos un poco sobre el congreso, pues cuando me decías que se iba a realizar. Claro que sí. El congreso se va a realizar este domingo a partir de las 7 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pátima, ubicada en la Colonia Centroamérica. Tiene, ¿verdad?, como tema principal, ¿verdad?, los adolescentes en la era digital. Y vamos a contar con dos temas principales, ¿verdad?, enfocados directamente a los jóvenes, que sería el uso responsable de las redes sociales y nativos digitales. Ok, tal vez él nos explica también un poquito más sobre, pues, este congreso, digamos, quiénes son los que lo van a impartir a los adolescentes, a los jóvenes. Bueno, verdad, este congreso se realiza anualmente suspendido tres años debido a la pandemia, ¿verdad? Este, está dirigido, pues, a adolescentes entre las edades de los 9 a los 15 años, agrupado en la subcomisión de infancia de la pastoral familiar conocido como Movimiento Sígueme. Pues el Movimiento Sígueme atiende a estos adolescentes dándole formación en valores para que lleven el pan de la evangelización a sus hogares. Este es dirigido por la comisión de pastoral infancia que dirige Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia. Como decía, pues, los invitados son el ingeniero Santiago Vázquez, que lo tenemos presente, pues, y el psicólogo Germán Díaz. Ellos van a estar impartiendo, pues, estos dos temas. Vamos a iniciar, como decía el ingeniero, a las 7 de la mañana con la inscripción, a terminar a las 11 de la mañana con la Santa Eucaristía. Interesante con esto, digamos, de la era digital con los jóvenes, pues, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues, pues, ya desde pequeños vemos interesados en lo que son las redes sociales, mucha tecnología. Pero en este caso, ¿ustedes qué recomendaciones o qué es lo que ustedes van a brindarles información en este Congreso? Claro que sí. En el caso del uso responsable de las redes sociales, vamos a mostrar cómo y de qué manera los jóvenes sean inmersos, ¿verdad? En esta era, ya que la tecnología está en un punto alto, ¿verdad? Todos tenemos accesibilidad a las herramientas, ¿verdad?, digitales. Vamos a enfocarlo a que cómo tienen los jóvenes que ocupar el tiempo que ocupan en las redes sociales, ¿verdad?, para poder ser proactivos, ¿verdad?, tener una mejor tendencia, enfocar, ¿verdad?, los puntos que ellos quieren transmitir directamente, ¿verdad?, lo que ellos quieren publicar que sea realmente enfocado para el bien, ¿verdad?, siempre a la luz de todas las cosas buenas para que podamos llevar, llevar todo esto, ¿verdad?, para que sepan ellos también de que tienen una tendencia a realizar el bien, a publicar lo bueno, no solamente a criticar, a chismosear, ¿verdad?, como decimos regularmente. Exactamente. Para ellos, sí. Ahora, digamos también es importante el buen uso, pues, lo que se debe de publicar, tienen que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿así es? Así es. Igual el Señor, ¿verdad?, nos dio Olivia Alberdrío para poder decidir qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero en este caso, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor muchas veces nos absorbe. Y este es el enfoque que nosotros queremos, ¿verdad?, este, que los jóvenes tengan, que abran un poco más su mente, ¿verdad?, abran un poco más los ojos, se le puede decir así, para que ellos puedan ver y saber que lo que ellos están realizando puede ser un acto bueno o un acto malo. Ahora, digamos, en este contexto, pues, diríamos que se le hace buen uso a las redes sociales en estas edades. Realmente, el joven, de hoy en día, se le puede decir así, ¿verdad?, porque somos jóvenes todavía, se enfocan en buscar amistades, ¿verdad?, pongámosle amistades, ¿verdad?, noviazgos, relaciones, muchas veces entre ellos dicen relaciones abiertas, que también ese es uno de los puntos que vamos a tocar en la parte de las redes sociales, y también se enfocan en buscar alternativas o sentir de que yo pertenezco a algo. Entonces, ese sentido de pertenencia es también uno de los puntos que vamos a tocar en el tema de este día. En cuanto a lo de las relaciones abiertas, que decías, pues, ahí se le va a hacer bastante énfasis, o los jóvenes deben de tener cuidado, digamos, en esto con quien estás hablando, pues, detrás de un celular, de una computadora. Así es. Muchas veces los jóvenes desconocen, pongámoslo, ¿verdad?, desconocen porque sí tienen un grado de conocimiento. Entonces, la idea de nosotros, ¿verdad?, en este caso, en este congreso, es que los jóvenes sepan identificar cuáles son estos puntos necesarios para que no tengan esa malicia, se le puede decir así. Ahora, tal vez, don Francisco, pues, nos comenta un poquito sobre, digamos, para los jóvenes cómo ser parte de este congreso. Bueno, la invitación, como decíamos, es abierta, ¿verdad?, a todos los adolescentes que les interese este tema puede llegar, ¿verdad? No hay cupo limitado. No hay cupo limitado, pues, y la contribución es totalmente gratis, pues, voluntaria lo que el adolescente puede aportar, ¿verdad?, y puede llegar varoncito, mujercita, ¿verdad?, no importa el sexo, porque esto es importante, ¿verdad?, porque siempre hablamos del lado malo, de la tecnología digital, pero también tiene algo muy importante, que son la parte buena. Entonces, esta es la parte que vamos a enfocarnos en este congreso. Ahora, digamos, ¿qué tal ha sido la experiencia? Pues, usted decía de que anteriormente, pues, ya se habían realizado estos congresos. ¿Cómo ha sido, digamos, ese aporte que ustedes han venido dando a través de estos congresos en los jóvenes y en los adolescentes? Bueno, este, a esta fecha, pues, ya tenemos jovencitos, o sea, niños que entraron a la edad de 12 años en el congreso, tenemos 10 años de estar en esta labor, o ya son algunos de ellos estudiantes de universidad, otros están cursando tal vez los cuartos, quinta años de secundaria, y muchos ya se han graduado en diferentes áreas de la... Y lo importante de esto es que se quedan trabajando después en su parroquia, ya sea de catequista, en los coros, en los grupos de cantos, en sus distintas parroquias. Es decir, que le fortalece a ellos su fe católica a cada uno de estos jovencitos. Porque ese es nuestro principal lema, que ellos lleven la organización a sus casas, a sus hogares, y si es posible, puede también llevarlo a los colegios. ¿Y en estos congresos, digamos, cuando llegan niños de 9, digamos, llegan acompañados con sus padres o llegan solos? Bueno, pueden llegar con su papá a acompañarlos, ¿verdad? Pero a ellos, pues, hacemos más elección, los adolescentes, porque está dirigido a ellos, y los papás, al fondo, que van a estar de oyentes. Este, digamos, estos congresos, entonces, pues, usted mismo lo decía, ha venido a contribuir, digamos, también para el desarrollo, o la propia comunicación entre padres e hijos. Así, entonces, tal vez, pues, recuerda a los televidentes para que, ¿cuándo va a ser este congreso? Para ver si llegan también o mandan a su niño a este importante congreso. Bueno, este congreso, ¿verdad?, va a ser este domingo 3 de julio, a partir de las 7 de la mañana, en la parroquia Nuestra Señora Rosario de Fátima, ubicada en la Colonia Centroamérica. La invitación es abierta, son dos temas principales, ¿verdad?, este, la importancia y el buen uso de las redes sociales y los nativos digitales. Importante esto, pues, la contribución con esto de las redes sociales, para hacerle ese llamado, entonces, al padre de familia, porque él bien, iba a este importante congreso para conocer más sobre, pues, la era digital y el buen uso que se le debe dar. Así es, este, invitamos a todos los padres de familia, ¿verdad?, este, igual a los adolescentes de las edades de 10 años a 15 años, a que asistan, debido a que vamos a tener estos temas muy importantes, en los cuales están sumergidos inmediatamente, ¿verdad?, para poder tomar una acción necesaria para el pro del bien. Bueno, muchísimas gracias por esta importante invitación sobre este sexto congreso del movimiento. Sígueme nosotras y nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba, canal12.nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!